Porque Agustina Macri estaba lista para el estreno de una película. Claro. Pero... ¿Qué pasó? Irrumpieron en el lugar e impidieron esto. Se vivieron momentos muy tensos, José. Hola, Guillermo. Hola, Lorena. Ayer era el lanzamiento de la película Soledad. Se estrenó simultáneamente en 75 salas, lo que suele ocurrir con la mayoría de las películas comerciales. Y acá, en este cine que está en el barrio de La Recoleta, en un complejo donde además de cines hay comercios y otros lugares de entretenimiento, en la función de ayer a la noche, irrumpió un grupo de aproximadamente 10 personas. Se auto-identificaban como integrantes del movimiento anarquista. Recordemos que la película Soledad lo que retrata es la vida de María Soledad Rosas, una joven argentina que se fue a vivir a Italia en la década del 90. Allí se transformó en anarquista, integró parte del movimiento de los Squatters. Y bueno, sobre esta historia trata la película. Lo cierto es que el grupo interrumpió la función, tiró una bomba de olor adentro de la sala donde se estaba proyectando esta película. El argumento directamente decía, no queremos que se vea la película. Después, cuando los asistentes le empezaron a recriminar de por qué su impedimento para que otros accedan al contenido de esta película, primero decían que no respetaba históricamente al personaje, a pesar de que, recordemos, la película está basada en la novela que escribió Martín Caparrós. Claro, Amor y Anarquía, que fue muy elogiado en su momento. Ahí está el video. Pero bueno, cuestionaban que el enfoque no hacía honor a la vida y al comportamiento anarquista de María Soledad Rosas. Ahí está el video. También empezaron a criticar que sea la hija del presidente quien haya dirigido esta película. Recordemos que es la primera película en su rol de directora de Agustina Macri, que ya participó en otras experiencias cinematográficas. Ha, por ejemplo, sido asistente de dirección de Oliver Stone, el extranjero. Participó de... Mirá, vamos a ver y escuchar en la sala. Había un ida y vuelta. Mirá. Piedrazos. Mirá el vandalismo que se dio. Que todavía está en vivo a la izquierda. Vemos y escuchamos, a ver. Gracias por aclararnos cómo son las cosas. No queremos que vean la peli. ¿Cuántos? Bueno, pero la película se va a pasar mucho. ¿Venimos a ver una película vos? Sí, tal cual, sí. A ver, a ver, rey, que además Cristina va a ver una película de estos. ¿Le da algo que no pasa nada? No, 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 no. Lo dijo claro. No queremos que vean la película. ¿Qué queremos? Y por eso, por la fuerza rompemos todo y no la vemos. ¿Cómo se preguntan? Bueno. José, ¿y cómo sigue esto? Bueno, finalmente... Guillermo intervino personal de seguridad de aquí, de este complejo de cines. Lo retiraron a esta gente y cuando se iban es que se produjo el destrozo en el vidrio de la casa de comidas, por ejemplo. Y también muchas pintadas, la mayoría de las pintadas ya están lavadas, pintadas que tenían que ver justamente con proclamas anarquistas y con el llamado al boicot a esta película. En el audio...